hola chicas bienvenidas vamos a continuar con nuestra capita de florecitas aquí ya tengo marcado donde nosotros vamos a empezar en la vuelta que sigue vamos a empezar a ir vamos aquí a empezar la vuelta hacia acá y vamos a regresar una vez que tengamos el número de vueltas que el tamaño que para nuestro manito nuestro puño entonces vamos a retomar por acá y vamos a tejer toda la parte de la espalda toda toda la parte de la espalda hasta llegar donde marqué del otro lado exactamente igual llegaremos solo hasta aquí y una vez que tengamos toda la medida en la parte de la espalda las mismas vueltas que en la primera solapa nos venimos para acá y conectamos aquí y empezamos a trabajar el mismo número de vueltas ya que tengamos la abertura al tamaño que nos guste según lo grueso de nuestra manita o puño vamos a retomar las tres puntas esta la de la espalda y retomamos esta para que queden como cerradas y empezamos a trabajar ida y vuelta exactamente el largo que ustedes quieran agregarle después de su abertura ok entonces para empezar yo tengo una línea de flores desde las casitas las flores estas de cadenitas las casitas las dos de las flores estas de cadenitas la de casitas entonces contamos así una de flores 2 3 4 y estoy en la de las cadenitas terminé toda toda la vuelta que son seis cadenas punto bajo seis cadenas y punto bajo ya terminado eso marque desde la orilla tengo una flor 23 y en esta cuarta puse el separador ustedes van a marcar de acuerdo hasta donde quieran tal vez quieran una flor más acá su abertura o quizás la quieran un poquito más acá ya esto va a ser su decisión en el maniquí o la muestra que tengo que no se ve tan clara a mí me parece que es por aquí pero es muy poquito de aquí si metemos la mano por enfrente al abrirla o extenderla esto no los vamos a estar llevando así que opté por ponerlo por aquí ok todavía tienen la opción de ponerlo una más acá que es nuestro ladito mídanse la primeramente la capita así como va y ustedes van a decidir cierrenla así con algunos separadores o algo para que puedan ubicarla mejor le dan un poquito de vapor porque debe de estirarse de lo contrario pues va a estar como chinita y tal vez después digan que la quisieron o más arriba o más abajo la abertura así que le dan vapor para que tome su tamaño se estire bonito y vamos a comenzar con esto aún tengo de 200 gramos tengo esto y tengo una bola más 300 gramos que yo voy a ocupar no creo como les digo que me los vaya a terminar yo pensé que no me iban a alcanzar pero creo que sí vamos a ver hasta que terminemos porque vamos a hacer varias vueltas y aquí pues tal vez no me alcance más que para la abertura de nuestra manga así es como va mi pieza todavía le vamos a trabajar el cuello le vamos a hacer el cordón y una pequeña orillita de puntada de que será bueno de conchitas alrededor de la manga o punto bajo lo que a ustedes les guste bien marquen su pieza y vamos a comenzar vamos a llegar aquí donde está el separador vamos a hacer tres cadenitas aquí está el separador y vamos a poner aquí en el punto bajo el pilar tres cadenitas una dos tres y acuérdense que aquí donde está la florecita donde está la florecita va a un pilar bien ahí está también igual que en la parte anterior que trabajamos tenemos una dos tres y en la cuarta florecita estamos dejando ahí el pilar ahora me voy a regresar trabajando los pétalos que van a ser es este primero en la vuelta siguiente va a ser esto vamos a hacer lo mismo lo mismo que hicimos en aquella espacio solo que aquí pues van a ser más espacios porque es más amplio la espalda aquí subiremos con una cadenita y giramos y vamos a poner nuestro primer punto bajo vamos a subir con tres cadenitas y sobre el punto bajo otros dos pilares este pétalo queda pues a la mitad aquí vamos a poner el punto bajo en este espacio en el primer pilar que encuentra punto bajo ahí está tal y como trabajamos la otra parte es este de acá de acá perdón este porque esto de acá pues ya no solo estos dos vamos aquí a continuar con una dos tres cuatro cinco y seis y nos vamos a ir dejando dos espacios hasta aquí y nos toca los dos que van al aire uno dos tres doble lazada y aquí dos pilares más vamos a hacer una cadenita una dos tres más lazamos doble y en la primera cadena dos pilares ahí cerramos los tres pilares juntos y vamos a conectarnos dejando dos espacios aquí y nos tocan las seis cadenas dejamos dos espacios y acá el punto bajo así nos vamos a ir toda la vuelta debemos de terminar forzosamente con esto ok en un solo petalito de este lado déjenme déjenme por acá vamos a ir terminando y aquí vamos a llegar a terminar acá aquí está miren la que la tengo arrugadita ahí aquí aquí está el otro pilar del otro extremo no los uno porque si se abre para nosotros pues nos beneficia si hay espacio pero si ustedes quieren lo único que quieren este que no se separen pues nada más aquí vamos a meter en el pilar primero que hicimos y hacemos una cadenita estilito ya lo escondemos y ya esos dos pilares van a estar de ahí de la base pegados ya no se van a separar ya no se van a hacer para allá y para acá para que se vea esa como palomita bien formadita pueden hacer otra cadenita por acá el hilito lo esconden o lo dejan porque recuerden que la orillita todavía la vamos a trabajar la orillita que nos quede acá todo aquí en la manga y ahí están conectadas las dos los dos pilares bueno chicas las dejo para que hagan toda esta parte de la espalda pero déjenme que ya me ya me perdí van a hacer toda esta parte de la espalda igual cuántas vueltas las mismas que hicimos acá las mismas vueltas cuentan recuerden que nos quedamos con una dos y tres cuando estén en esta ya ahí lo para y empieza esta otra cuando tengan sus una dos tres y en esta vuelta de seis cadenas punto bajo seis cadenas punto bajo ok ahí vamos hasta ahí bueno terminan y se vienen para acá y vamos a hacer lo mismo que hicimos allá vamos a poner el pilar acá y ya después los conectamos ok para no tener que moverlo ahorita y hacemos nuestro pilar que va en la orilla voy a poner cuatro cadenitas porque está la justo y se pierde entonces ya nada más nos quedan tres más tres cadenitas una dos y tres y vamos aquí donde está el pilar a poner el pilar lo mismo que hicimos del otro lado lo vamos a venir a hacer acá con el mismo número de vueltas igual vamos a terminar en esta vuelta que está aquí una dos y tres el pilar va aquí en medio bien si bien estamos está empezando de acá todas para acá todas para acá aunque hayamos empezado una ida y vuelta y de vuelta lo mismo nos conectamos y venimos para acá terminamos y de vuelta a la espalda y nos venimos a conectar por el mismo lado una dos y tres y aquí el pilar hoy quedó horrible hoy miren que aquí quedó mal cuando conectamos entonces voy a tomar hasta abajo para que no se me abra así y listo una dos y tres eso es cuando no conectamos bien en la tercera cadenita o donde corresponda que tomamos un solo hilito aquí vamos con toda la vuelta de casitas igual como conectamos en los otros dos pilares aquí estos dos nos vamos a conectar aquí con una cadenita metemos el hilo hacemos una cadenita no hay que cortar la y lo escondemos cuando vengamos a trabajar y ya los pilares no se van a separar desde la base no de arriba tres cadenitas aquí el pilar tres cadenitas vamos a terminar acá en el punto bajo haciendo nuestro pilar después de tres cadenitas se movió bastante hay que apretar esa cuando hagamos el pilar en la primera pasada hay que apretar bien ahí vamos y ahora lo que vamos a hacer es regresarnos trabajando nuestros primer línea de pétalos luego haremos la segunda luego la de seis cadenitas punto bajo seis cadenitas la de casitas y volvemos a repetir estas dos así que el mismo número de vueltas que haga ahí para y venimos a unir las tres partes aquí vamos a hacer cadena y me volteó con el punto bajo y si ven acá abajo me tocan las dos que van al aire como esta es la orilla que va en mi frente aquí si van completos las flores tres cadenitas y sobre el punto bajo que siempre me pasa que me quiero ir al pilar de abajo es en el punto bajo tres pilares cerrados juntos y vamos a ir al aire cadenita tres cadenas más y en la cadena primera vamos a poner dos pilares más y vamos vamos a conectar con punto bajo aquí después del segundo espacio listo igualito chicas como lo hicimos en la otra parte vamos a venir a trabajar el mismo número de vueltas aquí yo las voy a dejar aquí recuerden que sólo terminaremos con medio pétalo estos tres y los conectamos con punto bajo luego ya vamos a subir con tres cadenitas y empezamos a hacer el pétalo este de arriba creo que nos toca punto bajo si tres cadenitas y hacemos el pétalo y aquí nos vamos todo esto regresen en tutorial si quieren para recordar como lo hicimos en la otra solapa y Gracias. Así es como va luciendo, ahí ya tenemos una parte terminada de esta solapa y aquí estamos trabajando en esta. Y acá tenemos la otra parte ya terminada, aquí estoy empezando la flor número 2, se ve bastante arrugadito, le tenemos que dar vapor, si ven esto que ya tiene vapor, se ve mucho más abierto y luce más, pero la parte esta que estamos trabajando se ve bastante arrugadito, es esa a la que le tenemos que dar vapor, pero ya hasta que terminemos, ahí es donde vamos, miren. Así nos va a lucir las 3 partes, ahí tenemos una, estoy trabajando en la 2 y como ven ya tengo la número 3 lista. Aquí ya estoy casi terminando la florecita número 3 amiguitas, tengo 1, 2 y aquí vamos con la 3, recuerden que cuando estemos en la de 6 cadenitas y punto bajo, ahí vamos a cortar nuestro hilito porque vamos a retomar por donde nosotros empezamos. Esa parte es la que vamos a conectar, esa parte es la que vamos a conectar para cerrar y que nos quede nuestra abertura ahí y hacer un par de vueltas más, una o dos florecitas más para el largo que ustedes quieran, tal vez la quieren mucho más larga. Aquí ya hice mis 3 pilares cerrados juntos, mi punto bajo y para comenzar voy a hacer una cadena y un punto bajo en esta parte de aquí para hacer un petalito y terminar esta vuelta de mi línea de florecitas número 3. 3 cadenitas, voy a lanzar doble y donde puse el punto bajo voy a poner 2 pilares más. Aquí vamos a cerrar estos 3 pilares y vamos a conectar con 1, 2, 3, 4 cadenitas sobre la ondita que tenemos aquí con punto bajo. Déjenme lo giro porque lo tengo toda torcida, miren ahí está el petalito, lo tenemos 1, 2 y este será el tercero. La siguiente vuelta es donde ya vamos a cortar el hilito, esconderlo para ir a retomar donde empezamos. 1, 2, 3, 4 cadenitas más 1 para ahí conectar el pétalo, 1, 2, 3, doble lazada sobre esa cadenita, pero tomando los 2 hilitos, un pilar de doble lazada, 1 más y los vamos a cerrar juntos y ahora los pegamos acá con punto bajo. Ajustamos ese punto bajo y así me voy a ir para terminar esta vuelta, ahí este se hizo muy hasta allá. Vamos a darle vaporcito una vez que terminemos 3 cadenitas, doble lazada. Cuando ya terminemos las 3 piezas o las 3 partes que vamos a trabajar vamos a darle vaporcito ya para venir a unir. Cerramos esto, 4 cadenas y nos conectamos en la ondita con punto bajo, esto hay que apretarla para que no se haga tanto para allá y para acá. Y comenzamos esto que son 1, 2, 3 y 4, más 1 para ahí trabajar, 1, 2, 3, doble lazada y en esa que aumentamos 2 pilares. Cerramos todo junto y vamos aquí en medio de estos 2 pétalos, punto bajo, ajusto, 3 cadenitas, doble lazada y ponemos 2 pilares más. Cerramos todo junto y vamos a hacer 4 cadenas y aquí el punto bajo, 1, 2, 3, 4, más 1 para hacer el pétalo, 1, 2 y 3, doble lazada. Así voy a ir terminando amiguitas, entonces ya que termine vamos a venir, tengo que tener terminada la vuelta que sigue. Así vamos a ir terminando amiguitas, así se ve en la orillita, nuestros 2 pétalos, 2 pétalos y 2 pétalos. Del otro lado es igual. Les muestro de este lado para que vayan viendo lo que vamos a hacer, miren, ahí están las aberturitas. Aquí cuando vengamos y terminemos la vuelta de los pétalos, esta vuelta que está aquí, vamos a empezar esta de las 6 cadenas, punto bajo, 6 cadenas, punto bajo. Luego hacemos la de casitas y es donde vamos a cerrar o a conectar las 3 piezas. Ya quedará nuestra abertura. Y empezamos a tejer ida y vuelta toda la pieza, ahora sí, sin hacer ningún ida y vuelta de estas piezas, sino ya todo parejo, como tejimos acá arriba. Ya tengo mis 3 partes, aquí están con 1 flor, 2 y 3 florecitas y estamos en esta vuelta del punto bajo, 6 cadenas y punto bajo. Aquí lo mismo, como ven vamos a terminar así al mismo lado, aquí está el hilito, acá está el hilo de la primer parte que trabajamos, esta fue la primera, primera que hicimos. Después nos pasamos a hacer esta, toda esta, acá está donde terminamos, bueno no terminamos, terminamos para allá. Esta otra ya le escondí el hilito, igual terminamos aquí, miren por aquí se ve el hilito que le escondí por aquí, aquí terminamos hacia acá, todas estas las terminamos por este lado. Ok, aquí está, todas están con 1, 2 y 3 flores, 1, 2 y 3, ahí está. Toda esta es mi espalda, no le he dado vapor, como ven se ve bastante encogidita, pero bueno ya al final le vamos a dar vapor. Ahora, por acá se supone que venimos terminando, voy a cerrar el último punto para que ubiquen que fue lo primero que hicimos nosotros en esta parte. Ah, perdón, pero me lastima. Aquí vamos a hacer el punto bajo, en esta parte, y ahí terminaríamos 6 cadenas y el punto bajo, ok, ahí está cerrada. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a voltear nuestra pieza para empezar la vuelta siguiente. Vamos a hacer aquí 1, 2, 3 cadenitas, 1, 2 y 3, para la separación voy a girar y vamos a hacer nuestra primer casita, la vamos a poner aquí. Aquí, aquí como la hicimos en esta vuelta, ok, acá 1, 2 y 3, y ahora sobre el punto bajo. Y así nos vamos a ir hasta llegar a acá la orilla, y una vez que estemos aquí vamos a tomar la parte de la espalda, esta que tenemos aquí. El hilito lo ideal es esconderlo, lo quise dejar para que vieran que todas iban a acabar hacia acá, y bueno, ahí está. Vamos a cerrar acá, pero en la tercera cadena, porque si vamos haciendo los pilares, tenemos que conectar un pilar en la tercera cadena, aquí en la orillita. 1, 2 y 3, y acá también va a ser en la tercera cadena, 1, 2 y 3. Entonces vamos a tomar las dos cadenitas de punta y punta para tener un solo pilar ahí en medio. Entonces voy a ir avanzando, me toca aquí en el espacio. Si ustedes cortaron el hilo, bueno, lo unen, lo empatan aquí para iniciar esta vuelta. 1, 2 y 3. Esta vuelta me está tocando por el derecho. Miren, así vamos. Aquí vamos a poner un punto bajo aquí, y vamos ahora sí a hacer la conexión, vamos a hacer tres cadenitas, vamos al azar, buscamos la tercera cadena, aquí en la orilla, para que nos quede un pilar acá, pero en ese mismo momento vamos a tomar la de la espalda, también en la tercera cadena, 1, 2 y 3, y aquí uniendo los dos, vamos a hacer el pilar. No podemos aumentar más casitas, porque si no, a la hora de trabajar la siguiente flor, no nos va a salir, 1, 2 y 3, y nos toca en la conexión. Aquí nosotros vamos a trabajar en este espacio, en estos dos, una flor, esta que se ve aquí, porque si ustedes observan, las flores que estuvimos trabajando de este lado y de este lado son mitad y mitad. Si las unimos, ahí está la florecita, aquí está la florecita, y acá está la tercera, la primera, segunda y tercera, que fueron tres las que dejamos. Ok, ahí está el espacio para nuestra manguita, para sacar el brazo, nos cabe perfecto. Entonces, ahí como está aquí el empate, el empate y el empate, estos dos van a ser para la siguiente flor, ya la vamos a hacer así, bien, ahí está. En esta parte está el cuadrito que va aquí, esta es de como parece X, y acá está estos dos donde va otra florecita, 2 y 2. Entonces, así igualito como conectamos aquí, vamos a conectar en el otro extremo. Nos vamos a ir haciendo las casitas con tres cadenitas, entonces, nos toca aquí, tres cadenitas, y nos vamos al punto bajo, una, dos, tres cadenitas, y otra vez aquí arriba de la flor. Y así nos vamos a ir, esto ya lo voy a esconder, es donde terminé la vuelta, lo quise dejar ahí, y esta, pues al final, porque es donde unimos los dos pilares, este y este, vamos a hacer una vuelta, sea de conchitas o de punto bajo, como a ustedes les guste, si hacen conchita, como que se va a perder un poquito que estas dos hacen empate, cuando ustedes metan sus bracitos y no quieran como usarla, se ven muy combinadas, muy parejitas, flor con flor, o pétalo con pétalo. Si hacemos conchita, se va a perder, entonces, con punto bajo se va a ver más bonito, ya ustedes deciden, yo creo que yo le voy a hacer punto bajo, cuidando de no, este, encoger mucho aquí, porque si no ya no me cabría mi manita. Y me voy a ir todo hasta acá, haciendo mis casitas, y cuando llegue acá, yo las veo por acá, para poder hacer lo mismo. Espero que les esté sirviendo, que puedan hacer perfecta su capita, y no se me vayan a enredar. Tres cadenitas, y vamos aquí, a hacer mi pila. Este es mi avance amiguita, les quiero comentar que tengan cuidado, cuando hagan las casitas, porque yo me di cuenta, que me comí un pilar por aquí, y tuve que deshacer la vuelta, porque pues no me salía la flor, arriba de la florecita. Ok, en esta vuelta, cuando conectamos el pilar aquí, que cerramos estos dos, la tercera cadenita, con la tercera cadenita, y ponemos un pilar. Yo había puesto uno aquí, pero me brinqué aquí. Ok, así que cuidado, para que no, no se coman ahí un pilar, van a tener después que deshacer, porque no les van a salir, bien las florecitas. Este es mi avance, tengo esto, que ya es poco, así que voy a terminar, esta línea de flores, con esta vuelta de seis cadenas, punto bajo, la de casitas, y ahí la voy a parar. Ustedes pueden hacer, dos flores más, que va a lucir bastante, un poquito más larguita. Yo ya no tengo más material, y es imposible conseguirlo, porque ya traté, y no pude. A ver si este me alcanza, para hacer el pompón, y hacer toda la línea de pilares, creo que no me alcanzaría, así que probablemente, lo haga con punto bajo, en toda esta parte, aunque haga pilares abajo, no lo sé. Vamos a ver si me alcanza, lo voy a intentar, y si no, pues simplemente les indico, como ustedes lo harían, con un poquito más de material. Bien, aquí está mi florecita, aquí está mi orilla, si ven, se ve bastante arrugada, bastante, no luce para nada, y esta parte, ya tiene vapor, miren, se ve muy diferente. Ok, entonces yo voy a continuar acá, lo único que voy a hacer, es hacer mi vuelta, de las seis cadenas, punto bajo, y luego la de casitas, nos vamos a encontrar aquí, porque ahorita voy de regreso, por el revés, y luego por el derecho, nos vamos a encontrar aquí, donde vamos a iniciar, los pilares o punto bajo, bien, aquí yo voy a hacer una cadena, volteo, y pongo el punto bajo, dos, tres, cuatro, cinco, y seis cadenitas, y empiezo a conectar, en esta parte de aquí, mi punto bajo, vuelvo a hacer seis cadenas, y me paso, todo esto para acá, hay que voltear la pieza, para que sea más fácil, y hago mi punto bajo, vean que diferencia, se ve todo chinito, cuando no le damos un poquito de vapor, con nuestra plancha, seis cadenas, y volvemos a poner el punto bajo, solamente es vapor, sin tocar la pieza, le damos vaporcito, seis cadenas, y vuelvo a poner acá, mi punto bajo, les repito, estoy trabajando con brisa, y este ganchito, del cuatro, cuatro y medio, dicen, mi material es matizado brisa, es como perlita, con un amarillo muy pálido, como marfil, algo así, bueno, ahí está, nuestro trabajo así va, vayan haciendo su cordoncito, es un cordón que tiene que darles, a su cuello, y todo esto es su cuello, esto todavía nos falta reducirlo, si es que les hace falta, vamos a hacer el cordón a largo, de nuestro cuellito, y vamos a hacer pompones, pero el primer pompón, si lo conectamos, el segundo no, porque tenemos que irlo metiendo, y vamos a coserle bien el pompón, con una agujita, lo único que vamos a hacer, es cadenitas, vamos a agarrar nuestro hilo, y dejamos un trozo largo, para coser el pompón, y empezamos a hacer cadenas, así va a ser sencillo, lo hacen con este, o un gancho más pequeño, para que les queden más apretaditas, y el número de cadenitas, que les rodee su cuello, y el largo que lo van a dejar, para hacerle moñitos, si es que quieren, van a hacer muchas cadenitas, cuando terminen, solamente le cortan acá, un pedazo, y pasan el hilo, para que quede como acá, para ahí coser el pompón, y el pompón, pues ya les he enseñado, simplemente usamos dos o tres deditos, cuatro si lo quieren muy grande, yo voy a usar quizás tres deditos, y vamos a enrollar muchas muchas veces el hilo, muchas 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 veces, y ya después lo sacamos, atamos la mitad, y lo rasuramos, ya se los he enseñado, en muchos otros tutoriales, así que eso vamos a hacer, terminando mi vuelta, por el lado derecho, aquí está, solamente pude trabajar, una florecita completa, ya con la vuelta de casitas, para que me alcance el hilo, para terminar, y una vez que estemos aquí, en el último espacio de la casita, vamos a trabajar aquí en la esquinita, lo primero son tres cadenitas, y lazamos, y aquí mismo vamos a poner dos pilares más, lo mismo vamos a hacer del otro extremo, cuando lleguemos aquí a la curvita, y nosotros vamos a cerrar, en la tercera cadenita, nos vamos a ir ahora, trabajando un pilar, sobre este pilar que está acostadito, y uno sobre esta base, a menos que sea necesario, vamos a poner uno más aquí, pero siempre cuidando, que no vayamos a poner demasiados, y se vaya a ver como, pues, o la nudo, en esta parte que está como el pilar, conectadito aquí, vamos a poner otro pilar, nosotros vamos a ir viendo, si con uno o dos pilares, en el pilar que está acostadito, estos tres corresponden a la esquina, aquí vamos a poner uno, y vamos a poner de nuevo uno, aquí en la conexión, ahí hay un punto bajo, y así nos vamos a ir, que quede bien parejita, por aquí vamos a venir trabajando también pilares, hasta cerrar aquí, aquí vamos a poner uno o dos, y cerramos en la tercera cadena, aquí en esta parte, ustedes saben si abrazan de esta manera, el pilar, no importa por el tipo de puntada que trabajamos, que pueda abrir, o más el tejido acá arriba, es un tejido abierto, así que no hay problema si lo hacemos así, y aquí vamos a poner un pilar, y en esta parte, vamos a poner entre uno o dos, depende también mucho su hilo, su gancho, su forma de tejer, pero que quede bien cubierto, que no vayan a quedar muy separados, un pilar del otro, bien, de esta forma vamos a ir, todo esto, todo esto, hasta llegar, aquí arribita, del cuello, aquí, es donde o cambiamos de gancho, o vamos a hacer unas disminuciones, para que nuestro cuello nos quede mucho mejor, aquí está, este punto bajo, y ahí vamos a poner otro, y aquí vamos a poner uno o dos, ya se los dejo a su criterio, cuantos ustedes van a ir acomodando, así nos debe de quedar, bien recto, muy bien, vamos llegando aquí, vean, desde acá empezamos, ya vamos llegando aquí, donde están los pilares, y aquí sí, vamos a cuidar, como lo vamos a conectar, tiene que ser, a la mitad del pilar, porque si empezamos a abrir así, esto se va a abrir bastante, así que aquí puse en la conexión, y por aquí, a mitad del pilar, voy a poner uno, aquí en la conexión voy a poner otro, pero si lo veo muy separado, entonces voy a poner uno más aquí, a mitad del pilar, y pongo uno acá arriba, y acá tengo otra vez el pilar, pero aquí se ve una conexión, miren, porque recuerden que había vuelta de punto bajo, y luego de pilares, ahora aquí, a mitad del pilar, para que no me abra tanto, y acá, voy a poner uno, si veo que está muy separado, pongo uno más aquí, aquí está el punto bajo, y ahí voy a poner otro pilar, y así nos vamos a ir hasta la esquinita, hemos llegado a la parte del cuello, y vamos a poner nuestros últimos pilares aquí, perdón si molesta la lluvia, pero estoy bajo el domo, porque hay más claridad aquí, para poderles grabar, bueno, ahí puse un pilar, voy a poner uno más, sobre el pilar que está aquí paradito, y aquí, en esta parte, que es la tercera cadenita, voy a poner un pilar, voy a poner dos, voy a ir pisando el hilito que tengo para perder, y pongo un tercero, ahora, a partir de aquí, vamos a ir trabajando hacia el cuello, vamos a trabajar aquí, en la orillita, vamos a hacer dos pilares, ya los tres, esos cuentan, para la curva, para dar la curva, entonces, si pongo dos, es como si fueran cinco, pero estos dos están aquí paraditos, y esto es para la curva, para que quede así, curviado, ok, entonces, ahora hacemos dos cadenitas, y vamos a dejar, uno, dos, tres pilares, más bien, dos, y en el tercero me voy a conectar, y en el siguiente también me voy a conectar, ahora, las cadenas que dejen aquí, va a ser la diferencia para reducir o no el cuello, pueden poner una cadenita, pero igual dejamos uno, dos, tres, y aquí me conecto, y eso va a cerrar un poquito el cuello, recuerden que le vamos a poner cordón, y eso se va a ajustar, para que nos quede más reducido el cuello, por aquí, en esta parte vamos a sacar el cordón, aquí, bien, entonces así me voy a ir con una, uno, dos, y en el tercero, si ustedes quieren reducir menos, lo que van a hacer, es poner dos cadenitas, y dos pilares siempre van a ir juntos, volvemos a dejar una cadenita, tal vez se pueden hacer, de vez en cuando dos, y dejan uno, dos, y en el tercero, pongo el primer pilar, luego en el siguiente, pongo el pilar, vuelvo a hacer, una o dos cadenitas, uno, dos, y tres, y hacemos, otro pilar, y en el siguiente, otro pilar, vuelvo a hacer, una cadenita, una, dos, y tres, ahí ustedes reparten, el número de cadenas, para que vaya reduciendo, miren, si ven, inmediatamente, ya se ve más encogido, esta parte, por donde va a ir el cordón, no es que tengamos, que encogerlo demasiado, porque ahí va a ir el cordón, y lo vamos a ajustar, una o dos cadenitas, uno, dos, y en el tercer espacio, todo, nos vamos a ir así, hasta llegar a la otra punta, donde vamos a repetir, los tres pilares, dos de la orilla, que son estos, y los tres que van para la curvita, hacia abajo, nos vamos a ir por aquí, todo esto trabajando el cuello, y ya cuando lleguemos aquí, ahí nos vemos, para seguir trabajando todo esto, como empezamos, todo, pilares, 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 y llegando a la tercera cadenita, volvemos a poner tres pilares, y todo esto que es la parte baja, vamos a hacer pilares, los mismos que tenemos de separación aquí, que son tres cadenitas, pondrán tres pilares, y uno sobre el pilar, uno sobre el pilar, y tres pilares aquí, para que quede bien rellenito, como lo hicimos en este lado, así es como se ve el cuello, si ven ya está bastante reducido, mírensela, y ustedes van a ver, si es que está muy descuellado, pues todas que sean de una sola cadenita, y bueno, ahí, lo que vamos a hacer ahora, mis últimos dos pilares, dos cadenitas, voy a contar uno, dos, como solamente tengo este espacio, aquí en el tercero, voy a poner el pilar, luego en el siguiente, en la tercera cadenita, voy a poner el pilar, y ahí mismo, voy a poner, los siguientes pilares, que tenemos que poner, pero que sea bien clavadito, en la tercera cadena, porque como son varios pilares, se nos puede abrir, vamos a buscar por aquí, que se vea bien apretadito, ahí está mis dos, y ahora aquí mismo, voy a poner los tres, para que se haga como la curva, uno, dos, y tres, mi cordón, va a salir, acá, después de los dos pilares, y aquí, en este pilar, me voy a ir por aquí, a la mitad, y pongo, este pilar, luego aquí en la conexión, pongo otro pilar, como aquí hay punto abajo, aquí está otro hoyito, pongo mi pilar, aquí, si vemos de este lado, aquí están los últimos dos pilares, que van para arriba, y esta es la curvita, por donde va a salir el cordón, por aquí, bien, entonces me voy a ir, todo esto, todo esto trabajando, exactamente como empezamos, recuerden bien, que aquí en la tercera cadenita, es donde vamos a poner, tres pilares, tres, para que haga la curvita, así como empezamos de este lado, déjenme les enseño, por acá, aquí, miren, cuando cerremos aquí, aquí vamos a poner dos pilares, y aquí nos vamos a deslizar, y se va a ver así, como una curvita, entonces, eso voy a seguir avanzando yo, aquí, voy a irme conectando bien en el pilar, y aquí puedo abrazar el pilar, para que sea mucho más fácil, aquí si no puedo abrazar, porque voy a abrir, demasiado, con un pilar, aquí está la conexión del punto bajo, hago mi pilar, y aquí hay otro hoyito de punto bajo, porque hicimos vuelta de punto bajo, miren chicas, he tardado esta capita, una disculpa, porque tuve problemas con mi celular, con el que yo grabo, se me cayó, ya hace mucho tiempo, le cambié el display, y nunca me quedó bien, nunca me quedó bien, y ahora se me cayó, y vean, está todo regado, y tengo problemas con él, no he podido grabarles todo, tengo esto aquí, y se me riega mucho, cuando estoy grabando, y no se escucha, y se ve muy oscuro, ya miren, por acá se abrió todo, está mal, no se alcanza a ver, pero se quebró, miren, aquí estas rayas que ven, está quebrado el cristal, he tenido problemas por eso, y por eso tardé, en subir esta capita, y ya no me importo, me vine acá arriba, a pesar que está lloviendo, y el domo, para poderles terminar esto, ya saben que no me gusta tardar tanto, los tutoriales, entonces aquí espero poder terminar ahora, me voy a apurar ahorita, para hacer toda la vuelta de pilares, y ya lo único que vamos a hacer, va a ser el cordón, eso va a ser todo, y temprano, mañana, les voy a tomar unas imágenes con ella puesta, para que ustedes puedan ver como luce, me falta darle vapor, toda esta parte de aquí, sobre todo aquí, para que se estire bonito, porque son las partes donde no di vapor, y esconder bien mis hilitos, que tengo por aquí, y voy a ocupar exactamente, los 300 gramos, para hacerla así, como la ven hasta acá, 300 gramos, eso es lo que yo ocupé, todo esto le tenemos que dar vaporcito, bastante vaporcito, para que aquí se empareje, y toda la puntada, aquí donde se arruga, con nuestras manitas, para que quede totalmente planita, aquí ya le hice en la tercera cadenita, los tres pilares, miren, ahí está en la tercera cadenita, primero puse dos, luego en la, aquí está, miren, pasándome aquí, uno, dos, y ahí están los tres, en la cadenita tercera, puse dos, uno sobre el pilar, y aquí me voy a ir así, uno, dos, tres, porque tenemos tres cadenitas, en la casita, o en la separación, y aquí en el pilar, vamos a ir poniendo uno, así nos vamos a ir toda la vuelta, hasta llegar donde nosotros empezamos, una, dos, tres pilares, y un pilar sobre el pilar, tenemos que terminar acá donde empezamos, aquí, aquí vamos a poner dos pilares aquí, uno en el pilar, dos aquí, y acá nos deslizamos para cerrar, aquí para terminar, ya tengo mis dos o tres pilares, aquí en el espacio, y en la tercera cadenita empezamos, se acuerdan con tres pilares, bueno, aquí en la tercera cadenita, nos vamos a deslizar, y ahí vamos a cerrar, vamos a hacer una cadenita extra, y vamos a pasar por aquí, nuestro hilo, para perderlo por detrás, ok, este, y ahí ya hemos terminado toda la orilla, recuerden darle un poquito de vapor, y aquí, vamos a hacer punto bajo, o de caracolitos, como ustedes quieran, lo único que vamos a hacer, yo en este caso voy a hacer este, solamente voy a hacer punto bajo, porque no quiero que cambie aquí, pero les muestro, como pueden hacer caracolitos, que es, o conchitas, conecto, hago tres cadenitas, y aquí mismo, en este espacio, voy a poner un pilar, luego voy a poner otro pilar, y me voy recostando, para ver hasta donde da, da en este espacio, y ahí me conecto, con punto bajo, y ahí quedó esta conchita, vuelvo a subir con tres cadenitas, y aquí mismo, vamos a hacer otros dos pilares, uno, y dos, y los volvemos a acostar así, que es más o menos por aquí, y ahí vamos a poner, otros tres pilares, para hacer otra conchita, subo con tres, aquí mismo hago un pilar, luego otro pilar, y los vamos a pegar con punto bajo, aquí, y volvemos a hacer lo mismo, así va a ser la vuelta, si ustedes quieren trabajar así, conchitas en esta parte, yo voy a hacer solo punto bajo, en esta parte, lo del cuello, también le pueden hacer, si quieren conchitas, a todo alrededor, o punto bajo, para el cuello, recuerden que es aquí, donde vamos a terminar, estos tres que están aquí, los vamos a dejar así, así que nos vamos aquí, en estos dos pilares, y ahí hacemos, o la conchita, o el punto bajo, yo voy a hacer una vuelta, de punto bajo nada más, pero con lazada, o cargadito, así, ajusto el helito, que voy a perder, por aquí, por aquí, donde lo dejé, aquí está, o lo voy pisando, voy a entrar aquí, y voy a poner, mi punto bajo, lazo, y en este huequito, si puse dos cadenas, dos puntos bajos, con lazada, aquí arriba, me voy a ir, en medio de los dos pilares, y ahí pongo el punto bajo, con lazada, aquí tengo una cadena, pongo un punto bajo, aquí en medio, voy a poner uno, lazo, y acá voy a poner dos, porque tengo dos cadenitas ahí, y ahí ya perdí el hilito, ok, ustedes pueden empezar, si quieren un poquito más acá, con el punto bajo, pero para que no quede así, como alzadito, aquí donde se ve, primero vamos a deslizarnos, para que no hagamos el punto bajo directo, aquí están los dos pilares, por donde va a salir el cordón, por aquí, nos deslizamos, y ahí hacemos la lazada, y nos pasamos al siguiente espacio, y ahí empezamos a poner, el punto bajo, para que quede más pegadito, ese primer punto bajo con lazada, y no se vea como, la diferencia ahí de la conexión, ok, aquí pueden aprovechar, a ver si les quedó amplio, comiéndose algún punto, para que reduzca un poquito, lazo, y aquí pongo dos, lazo, en medio de los dos pilares, no conectándome arriba de cada uno, aquí también tengo dos cadenas, pongo dos puntos bajos, como ven ya se me terminó mi luz, ya nada más voy a terminar esto, y regresamos mañana, si Dios quiere, para que pongamos el cordón, y me despido mañana, esto mismo del punto bajo, se lo voy a hacer aquí alrededor, ok amiguitas, cuiden de no poner demasiado, porque si no les va a abrir muy feo, y si ponen menos, les va a reducir, para cerrar aquí la vuelta del cuello, aquí tengo los últimos dos pilares, aquí voy a hacer mi último punto bajo con la azada, y acá me voy a deslizar, así de esta manera, para que no quede, o se vea, el cambio, o el punto bajo aquí quede muy alzadito, aquí ya corto, y escondo mi hilo, y ahí quedó mi cuellito con punto bajo, voy a empezar mi cordón, ya tengo una agujita de plástico, sin punta, con un cancho más pequeño, 3.5, nos puede servir hasta del 3, para que no queden tan flojas las cadenitas, y vamos a ir haciendo cadenas, que toda esta tira nos rodee el cuello, y que tan largo, bueno, según el moñito que le quieran hacer, si no quieren hacer moños, solamente una tira, lo suficiente larga, aquí le tenemos que dejar un pedacito más, miren, le dejé muy poco, porque aquí vamos a coser, nuestro pompón, con agujita, ahí vamos a meter la aguja, y tenemos que tener el espacio, para poder maniobrar, a la hora de coser el pompón, bien, llevo 150 cadenitas, vamos a ponerlo aquí más o menos, pero recuerden que tenemos que, ajustar un poquito, así que, voy a poner unas 10 o 15 más, para que me quede, el moñito no tan pequeño, llevo 150, voy a agregar, unas 20 más, 170 cadenas, igual dejo un trocito largo, para coser el pompón, lo paso así, y ahí nos espera, de los dos lados debemos de tener, un hilito ahí, para coser el pompón, tenemos que coserlo perfecto, con la agujita de plástico, en nuestra capita, vamos a esconder perfecto, todos los hilitos, que nos hayan quedado, bien escondiditos, para que no se nos anden botando, y ahora vamos a hacer nuestro pompón, ya les había comentado, como los hacía, con dos o tres deditos, según el tamaño que ustedes quieran, yo voy a apretar mis deditos, y voy a hacer muchas, muchas pasadas aquí, con dos mejor, para que no me queden tan grandes, ya que tengan la medida, nada más vamos a cortar aquí, vamos a sacar esto de nuestros dedos, y vamos a atar aquí a la mitad, y ya vamos a recortar, vamos a poner un algo, un trastecito, un papel, una bolsa, porque suelta mucha pelusa, y esa pelusa, luego no se quita tan fácil, bien atadito aquí, en el centro, ese moñito o nudo, que no sea tan tosco, porque luego, separa un poquito los pelitos, y cortamos los dos extremos, esto ya se los había enseñado, en varios tutoriales, creo que tengo uno también, de cómo hacer los pompones, listo, ahora nada más lo vamos a ir despelucando, y vamos a rasurar, hasta que quede bien bonito, lo vamos a ir girando, y ya que estén listos, venimos a coserlo, que tal, así lo vamos girando, y lo vamos alocando, para ver por dónde le brotan los pelitos, apoyense de este dedito aquí, me traje la tijera que menos corta, ahora vamos a meter el hilito de un extremo, para coser el pompón, este todavía no lo pasamos, una vez que tengamos una bolita, o si quieren de una vez lo pasan, y ya cosemos al final las dos bolitas, pero aquí mientras, voy a poner una, paso el hilito, y la vamos a coser de aquí en medio, ya no pude hacerla más grandecita, yo quería hacer cuatro, dos y dos para cada, tirita, una más arriba que la otra, pero ya no me quedó, es justo los 300 gramos, miren vamos a ir y venir, por donde está el nudito, cuidando con mucho, mucho cuidado, de que no vayamos a, a desbaratar el nudo, y nos vamos a ir, por donde pasó este cordoncito, y le vamos en una de las cadenitas, a pasar, queda como un nudo, y volvemos a pasar para acá, las veces que sean necesarias, ustedes jalan, y ven que ya está bien asegurado, por eso de las lavadas, que se les vaya a botar, y cortan, del tamaño de los demás pelitos, y de este lado, vamos a meter también, para pasarla de una vez, por el cuello, vean estos pelitos, luego se pegan muy feo, por aquí están mis dos pilares, los dos, dos pilares que hicimos, de los tres, miren aquí están tres, y aquí están mis dos pilares, voy a pasar por uno, por uno, por uno, y así me voy a ir, todo pasando, listo, por aquí ya lo pasamos, miren, ahí lo vamos a ajustar, a nuestro cuello, a nuestro gusto, si quedó el tamaño perfecto, en el cuello, pues no va a haber necesidad, quede tan fruncidito, si nos quedó amplio, pues bueno, ahí lo vamos a ajustar, nosotros a nuestro gusto, y aquí están mis últimos dos pilares, miren, por ahí brotó, y aquí vamos a coser, esto, ya menos que ustedes le quieran pasar una vez más aquí, pero me gusta más que quede la curvita así, y vamos a hacer lo mismo, miren, este pompón no rasure mejor que este, está uno más grande que el otro, así que este, todavía lo puedo por aquí, cuidando de no cortar aquí, darle una resuradita, para que me queden del mismo tamaño, si tienen una aguja más pequeña que le entre el cordón, mejor para que no vayan a forzar el nudo de en medio, vamos hacia las cadenas, oh ya se me salió, y vamos a hacer el, la pasadita aquí por estas cadenitas de aquí, miren, estas, no importa en cuál, esa nada más es para que quede bien apretadito hacia abajo, ahorita lo meten y ya se ajusta, miren, ahí va, ¿eh? varias pasadas, por último le puse estos botoncitos, oro viejo, son de metal, solamente le puse tres, porque aquí va el, el cordoncito, así que solo tres le puse, para cerrarla un poquito, y aquí está ya con su punto bajo, lo hice con gancho tres y medio, para que no quedara tan tosco, y quedara así, pues, que no redujera tanto, ni se viera tan, tan grueso, esa parte del punto bajo, le di vapor, y chicas, les voy a dejar las imágenes, para que vean cómo quedó, siento que quedó bastante larga, y grande, ya ustedes toman la opción, si esto lo hacen más arriba, o todavía podemos hacerlo, un poquito más de ladito, más hacia acá, ok, ya ustedes lo deciden, por eso les dejo siempre imágenes, para que ustedes lo vean, ahí está el punto, el pilar en todo alrededor, y ya le di vaporcito, espero que nuestra amiga Iris y Nilda, le guste, con mucho cariño para ti, que lo disfrutes mucho, y nos vemos muy pronto, chicas, en otro tutorial, espero de verdad, que les haya gustado, compartan, recuerden que esto es para compartir, en sus redes sociales, en los grupos, para que más chicas, si les gusta, tengan la oportunidad de hacerlo, o hagan sus cambios, pueden adaptar esto de acá arriba, con otra puntada, o esta puntada, con esto de acá arriba, con o sin botones, sin el pompón, como a ustedes les guste, un listón, también se vería muy bonito, un listón muy sedocito, para que hagan su moñito, en el cuello, ahí está, listo y terminado, este tutorial, y va a ser todo, gracias, Agradecimos, Gracias por ver el video.